¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Bienvenidos a Duty Gameplays, nueva actualización, nuevo DLC Pero antes de nada me gustaría recordaros que os suscribáis al canal si no estáis suscritos Porque vamos a tener contenido diario de GTA V Ya sabéis que aquí podéis encontrar los mejores vídeos de este juego Y aparte de todo podéis jugar conmigo Ya sabéis que estoy haciendo muchísimos concursos, muchísimas lobbies, muchísimas carreras junto con vosotros Junto con los suscriptores en las que podéis ganar dinero y RP Y bueno chicos, como estaba diciendo, nuevo DLC como veis ya está disponible Ya lo estoy descargando, ya podéis descargarlo vosotros también Aquellos que tengáis consolas de nueva generación o PC Y bueno, quería traeros este vídeo no solo para que veáis como me descargo el DLC Sino porque quiero decir varias cosas muy importantes Una de ellas es el tema de que este nuevo DLC no lo han sacado para consolas de All Gen Y en primer lugar quiero que sepáis que yo estoy con vosotros Os apoyo enormemente a las personas que jugáis en consolas de antigua generación Entre ellos me incluyo yo Ya sabéis que juego casi siempre, la mayor parte de mis vídeos son grabados en Playstation 3 Así que a mí también me ha afectado mucho este tema Y bueno, quería aclararos que aunque me veáis subiendo ahora mismo vídeos en la Next Gen ¿Vale? Para el nuevo DLC Que voy a seguir jugando en consolas de All Gen Como siempre vamos a seguir haciendo carreras con vosotros Ya sabéis que juego mucho con los suscriptores Que por cierto, muchos de vosotros me decís en los comentarios Que cuál es la crew para jugar conmigo Ya lo he dicho muchísimas veces No necesitáis estar en ninguna crew para poder jugar conmigo ¿Vale? Simplemente lo que tenéis que hacer es seguirme en Twitter Porque aparte de estar al día de todo por ahí Por esa red social Es por donde os vais a enterar de cuando juego las carreras Siempre aviso por ahí Y es muy sencillo jugar conmigo Así que nada chicos Otra cosa que quería comentaros Y esto lo tenía que decir porque estoy ya muy, muy quemado con este tema Y es el tema de que me pongáis participo en todos los vídeos A ver, tenéis que diferenciar entre los vídeos que son del concurso multimillonario Y los demás vídeos ¿Vale? Ya sabéis que todos los viernes es cuando damos los 5 ganadores semanales Ese sería el concurso multimillonario Y ahí es donde tenéis que poner participo ¿Vale? Si queréis participar en el concurso pues simplemente te vas a ese vídeo Al vídeo del viernes y pones participo Una sola vez Y ya está, ya estás participando A partir de ahora voy a tener muy, muy en cuenta esto A la hora de entregar los premios ¿Vale? Aquellos que me pongan participo en todos los vídeos Pues los voy a descartar Y no van a ganar el concurso Así que ya sabéis chicos Con un solo comentario de participo en los vídeos de los viernes Tenéis suficiente Y bueno yo creo que esto ya ha quedado bastante, bastante claro Para que no haya ningún problema Y bueno, en resumen El nuevo DLC Lowrider para Next Gen Espero que comprendáis que esto ha sido una putada Tanto para vosotros como para mí Yo subí el otro día un vídeo diciendo que os apoyo Que apoyo a todos vosotros que estáis en antigua generación Y que no vais a poder jugar a este nuevo DLC Pero bueno chicos Tenéis que entenderme Tengo que subir estos vídeos ¿Vale? Seguramente hoy subiré bastantes vídeos Enseñando todo lo nuevo que trae este nuevo DLC Porque hay bastantes personas Que se han cambiado ya a la nueva generación Y bueno como he dicho antes Todo va a continuar igual que siempre Aunque suba ahora mismo estos vídeos en Next Gen ¿Vale? Voy a seguir subiendo contenido como siempre No penséis que voy a dejar de jugar en All Gen Ni nada de eso Así que nada chicos Espero que os haya gustado Que me sigáis apoyando como siempre No olvidéis compartir el vídeo con todos vuestros amigos Para que siga creciendo Para que siga subiendo contenido diario de GTA V Así que nada chicos Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!